Ahora ya no Estamos a ser No, no Todo un apego derecho Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera No, no, no Vale, bien Queremos explicar No, no, no explique nada Ya vendrá otro tiempo para que tomes tú la explicación Convoca algo para que Por supuesto, aquí estaremos a solos Muchas gracias Que vaya bien Que se vaya ahorita Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Yo también, cabrón Que violentaste los terrenos Aunque sea privado Aunque sea privado Aunque sea privado Es insustentable Es insustentable La comunidad Se ha desarrollado La comunidad La comunidad La comunidad La comunidad Se ha desarrollado Proporcionalmente Con la presa La presa no tiene los tamaños Para abastecer A un desarrollo Fraccionado Como lo que usted Ya está haciendo No, ni siquiera Es un proyecto Ya lo está Haciendo este señor Este señor No, no le permito Eso hubiera venido a decir Antes de hacer el proyecto Porque el proyecto No tiene ni siquiera Un plan Sustentable Y ya vino A hacer Sus pinzas De chingaderas Cabrón Entonces Vámonos de aquí Fuera Fuera Y fuera El drenaje El drenaje Que eso No No hay drenaje No hay drenaje Por eso No existe el drenaje ¿Qué vas a hacer? Son biodigestores Son fosas sépticas No está conectado Al drenaje Que bueno ¿Y el agua? El agua no vamos a tomar Hasta que ustedes Estén de acuerdo No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Cabrón No estamos de acuerdo Cabrón No, no, no No estamos de acuerdo Cristian Por eso Ya que se vaya Ya que se vaya Ya que se vaya Para informar Este momento No está grabando No está grabando Por él Cristian Por eso Fuera Fuera Cabrón Por eso Por eso Por eso Cabrón Ya vayas A la chingada Cabrón Ya vamos Ya puso El pinche concreto Y ni siquiera Pedió un permiso El cabrón No es dueño Él Ni de Guanajuato Ni de Santa Rosa Y yo creo Que ni de su casa El cabrón